Música 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 Sirenita 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Para qué hora se termina, oiga? Se termina ya. ¿Ya, verdad? Tenemos que ir. Muchísimas gracias a todos. A nombre del carnalito, a nombre de Bobby Nava, de la ciudad, y no de nuestro mayor y nuestro concejal. Muchísimas gracias. Nos despedimos, tu amiga y servidora, Harmon y Dora. Nos vemos al siguiente año. Muchísimas gracias a todos. Que Dios nos los bendiga hoy y siempre. ¿De dónde, creo que, de dónde pensaba que era? ¿De dónde pensaba que era yo, oiga? Hola, mi nombre es Jorge Luis Álvarez, el navegante. Estamos en la ciudad de Downey, California. Hoy, lunes 3 de septiembre del 2018. Hoy es el festival de verano. Así es de que, bueno, pues ya se terminó. Fueron tres días. Viernes, sábado y domingo, bueno, pero pues ahí estuvieron los artistas, ustedes miraron. Y bueno, pues ya se terminó. Y así es de que espero que les haya gustado y que les guste el video. Mi nombre es Jorge Luis Álvarez, el navegante. Salud para todos. Bueno, pues se acabó el borchinche, dijo aquel. Se acabó el show. Besa. Acabó y se acabó. ¿Significa que se me van a vender? ¿Significa que se me van a vender?